Yaño, pero tú lo carucigas, madre Y ya dije que tú quieres adivinar Te mete la brinquismo y te mete esta veneta por el culo Rapa, tu padre, oye, yaño La romana en la casa, Santiago, una casa Gatillero, te puedo ofrecentar A la próxima estrella, Gowell King El chamacito dice Lambón del diablo, apo, tú lo que le macho quita Porque tú eras la rata de mi celular Te paraliza el tiempo si te doy con el metal Ya visitamos la tierra donde vivía cobalt Y te freno un romanero, tú lo tienes que entregar Porque tú eras la rata de mi celular Te paraliza el tiempo si te doy con el metal Ya visitamos la tierra donde vivía cobalt Te freno un romanero y lo que tienes que entregar Ay, ya, gaticame, yo te voy a desenmacarar Como los hermanos del crimen, tú eres chota de verdad Te diste dos pa'lante, frenate y me hablaste mal del guablo Con guardo pare de contacto y te mando a matar A dejar los lápides, colores, hoy le vamos un dibu Rapa tu vida, a ti lo que te quieren da los tribus Trinitario y talibán, tienes la rabia como un pibu Tú traes los rayos, las haces pa' pasarlos por el rojo vivo Cántate pile de mierda cuando montate en el coque En mi ciudad soy una para como un negro de azarroco Y tú haces pile de bultos que tú andes en te joyas, andes en Cherokee Y al final te quedan cuatro patas con los caballokis Tú tacaro de mí con delincuentes que me muevo No me hables de problemas porque me engancho de nuevo Te voy a freno unos pana que yo tengo allí en su fuego Pa' que tú arces las patas como a ti te gusta que estás en tu huevo La rata de mi celular, se paraliza el tiempo si te doy con el metal Ya visitamos la tierra donde vive Acobar Nosotros los romaneses jugando con los metal Al meloso también lo vamos a callar Como el chiquito el huevo no le cabe Entonces lo vamos a cargar Yo soy la calle, de verdad yo canto rap Una manada que la prende en la avenida Yo me pegué con agua y lo que hice es un maremoto Ahí están los presos de la azulita y de Najayo pidiéndome fotos Pa' lo que tú quieres tú te haces loco Crimes pa' las mujeres pero hay verdad que tú tienes un toto Ay Dios mío, vos sos un viejo así que el gato y se murió Que fue un impacto de un yemazo que en el culo se le dio Yo soy yo, en tono la boca morirro Ustedes viven cogiendo hombres, maricones todos La rata de mi celular, se paraliza el tiempo si te doy con el metal Ya visitamos la tierra donde vive Acobar Juntando los romaneses, jugando con los metal ganas Y tú eras la rata de mi celular Rata, la rata de mi celular Y rata, la rata de mi celular Rata, la rata de mi celular Ya yo Esto yo te lo hice, tú sabes fue En un disco romántico ya que tú estás hablando mierda de grima Tú sabes que eso es pa' fingar tu vida Tú lo que tenías por este claro Treinta a treinta que vean los delincuentes Devuelve pa' que tú veas que es lo que es Que te jugaste una balada, mamá juego ahora Baby No dediquete el rao, ese es rao si tú quieres Aunque yo dudo que tú me aguante el segundo Rata 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 Rata